¿no? ¿Cuál hacemos? GetID, getMarca o getNombre o getPrecio. ¿Cuál dicen que obtenga yo del celular? De cada celular yo voy a obtener el ID. Si estoy preguntando, si de ese celular su ID es igual ¿a quién? Al parámetro que me mandaron, a este valor, lo voy a poner aquí. Si es igual a ese valor, IDBus, aquí vamos a poner IDBus, tal como está, ahí está. Abro y cierro la llave. Si llega a haber coincidencia con alguno de los celulares por el ID, por el ID es el número que tienen, acuérdense que tienen un ID, por este estoy comparando. Es más, aquí lo ven, tengo C1 en el main, tiene un código, tiene otro código. Bien, obvio que esos luego están siendo agregados a la lista, obvio que en la lista van a estar. Imagínense que van a estar en la lista. Ahora, entonces yo voy a decir, consigo esos numeritos y si ese numerito es igual al ID que me están mandando, entonces está perfecto. ¿Qué dicen aquí? ¿Lo encontramos o no lo encontramos? Al celu. En este if. Puse un if nada más, preguntando si era igual nada más. Sí. ¿Lo encontramos o no? ¿Lo han encontrado o no? Dentro de este if. Lo encontramos y si lo encontramos, yo aquí voy a tomar esa variable celu obtenido. Acuérdense que estamos simulando como un obtener de una lista. Luego lo van a hacer de una base de datos. Pero ya de otra manera, pero con la misma idea. Algo así. Entonces yo tengo que lograr la misma funcionalidad. Buscar por ID un celular. Miren, en esta variable yo voy a almacenar a quien almaceno. Si yo encontré la coincidencia, voy a almacenar a ese celular, a esa C. A ese C. ¿Bien? A esa C. ¿Qué es el celu? ¿Sí? Entonces, si ese celular en su parte de ID es igual al ID que me mandaron a buscar, entonces esta C es la que tengo que almacenar en celu obtenido. ¿Sí? Imagínense que lo encontramos. Entonces guardo el celular y lo guardo en una variable del mismo tipo celular. Acuérdense que esta C es un celular en la lista. Por eso lo guardo en una variable del mismo tipo. Está bien, al principio vale nulo, así que no tiene valores. Pero cuando llegue a coincidir, ese celular se va a hacer una copia en esta variable. ¿Sí? Entonces, una vez que termine ese for de recorrer toda la lista o buscar o investigar, aquí ¿qué voy a devolver? Return y aquí ¿qué vamos a devolver? Ok, acuérdense que este método que están creando promete un celular. Esto tiene que ser capaz de devolver un celular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí cuando hagan el retorno, ¿qué van a devolver? Un celular. ¿Pero qué celu pongo? Pongo C, pongo celu obtenido, pongo IDBus. ¿Qué pongo? Para retornar. ¿Qué variable vamos a retornar? Para que devuelva el celu que obtenimos, obtuvimos. ¿Cuál dicen ustedes? ¿Qué variable? Y bueno, ahí está la variable que no. Esa cajita que es un celular la voy a devolver. Ya sea que tenga el valor, ¿sí? Del celular que ha encontrado. O que, ¿qué pasa? Imagínense, el caso ideal sería que aquí lo encuentre. ¿Sí? Imagínense que si lo encuentra, entonces está bien. De la lista agarro el celular que he encontrado y ese celu lo hacemos una copia aquí en celu obtenido. Celu obtenido es este, hagan de cuenta. Bien, si yo llego a encontrar, hago una copia en ese celular. Es lo que hago en esta ley. ¿Sí? Ahora, pero imagínate en el caso que nunca coincida, nunca encuentre, nunca encuentre, nunca encuentre, nunca encuentre. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que habría en esta variable? Y habría siempre nulo, o sea, nunca se llenó el valor, por tanto, va a tomar el primer valor inicial que tenía. La variable valía nulo, ¿sí? El objeto este valía nulo. Cuando encuentre coincidencia, va a tener valores, pero si no encuentra nunca la coincidencia, vale nulo. Entonces aquí, imagínense, si no lo llegan a encontrar, este método devolvería un nul. ¿Sí? Un objeto nulo. Bien, entonces hasta ahí vamos a probar esto, a ver si es cierto, porque acuérdense que lo pueden encontrar como no lo pueden encontrar. Entonces voy a guardar los cambios. Me voy al main. Y aquí vamos a poner un CISO, aquí en lo último que estábamos haciendo dentro del main, y vamos a poner aquí findBindID. ¿Sí? Estamos probando este método. Acuérdense que habíamos creado la interfaz y la implementación y se llamaba celuDAO. Este celuDAO va a tener todos estos métodos. Agregar, mostrar, obtener, findBindID también ya lo tiene, porque recién lo configuramos. Entonces aquí, miren, vamos a hacer una impresión, voy a hacer una impresión CISO, y vamos a poner primero el servicio, que sería celuDAO, porque ahí están todos los métodos guardados. CeluDAO, control espacio. Elegimos celuDAO, tal cual. Y vamos a findBindID. Aquí miren, llamamos al método que hemos creado. ¿Qué le van a pasar aquí? Ustedes dijeron que para que funcione este método necesita un valor entero. Bueno, como están parados aquí, mándenle de aquí un valor para que ustedes prueben. ¿Sí? Le vamos a mandar nosotros aquí un valor entero. ¿Pero qué valor le vamos a mandar? ¿Qué valor le vamos a mandar? Acuérdense que ustedes tienen solamente dos celulares guardados. ¿Sí? Es más, esto miren, lo voy a poner en comentario un ratito. Guardamos. Y para que vean que acá tenemos, bueno, acá están los dos celulares, acá hay otra lista. Está mostrando dos veces, ¿no? Pero bueno, esta es la lista que tenemos actualmente. Así que está en esa lista, que está aquí adentro. Aquí se está guardando esa información. ¿Por qué? Porque lo agregaron. Bien. Ahora, entonces, si lo agregamos, ya sabemos que tenemos el ID 1 y el ID 2 por lo menos. El celular con el ID 1 y el ID 2. Yo voy a buscar el que tenga el ID 2, por ejemplo. Entonces este método me tendría que retornar a todo este celular que estaba en la lista. Y si no, bueno, hay que corregirlo. Y aquí como pueden ver, obtuvo el celular que yo quería. De la lista que nosotros tenemos aquí. Aquí, fíjense que el anterior muestra los celulares. Me obtuvo el celular que yo quería por el ID. Lo consiguió. Estamos bien. Entonces esto, ¿qué me está devolviendo este método? Díganme, ¿qué me está devolviendo? Me devuelve un entero, un string, un char. ¿Qué devuelve? Un boolean. ¿Qué devuelve esto? Un celular, una lista de celulares. ¿Qué devuelve el método findById? Bien. Entonces esto está devolviendo un celular. Entonces imagínense que esto está devolviendo un celular. ¿Por qué? Porque acá dice el método que esto devuelve un celular. Obvio que te está prometiendo que tienes que devolver un celular. Entonces si devuelve un celular, si devuelve un celu, esto lo vamos a guardar. O sea, aquí podría yo crearme tranquilamente una variable celular y llamarle celu, por ejemplo. Celu encontrado, o como quieran llamarle, ¿no? Y le voy a asignar lo que me devuelva ese método. Entonces realmente, ¿dónde estaría el resultado ahora? Estaría en esta variable. Si este método te devuelve un entero, la cajita de contenedora va a ser de tipo entero. Como esto te devuelve un celular, ahora ustedes lo van a guardar en una variable de tipo celular. También se puede. Y aquí recién muestran a celu encontrado. Miren. Y sería prácticamente lo mismo. Acá estamos mostrando el objeto que nos devolvió este método. Vamos a ejecutar. Y ahí está. Sigue estando lo mismo. ¿Sí? Las dos formas. A mí me gusta más esta forma, donde ustedes investigan o analizan qué devuelve el método. Y se crean una variable del mismo tipo de lo que devuelve el método. Como esto promete un celular, créense una variable celular. En este caso, celu encontrado. Y luego esa variable la estoy mostrando. Bien. Esa es una de las formas. Pero, ¿qué pasa ahora si yo le ingreso el ID 20? Obvio que el ID 20 no va a estar. Fíjense que el método ahora me está devolviendo un objeto. En celu encontrado me está devolviendo nulo. Y obvio que está imprimiendo aquí nulo. De esa forma ustedes se pueden dar cuenta que no han encontrado al celu con el ID 20. Nulo encontrar. Bien. Entonces, estaría bueno que ustedes podrían validar esto y preguntar. Si el celu encontrado. ¿Sí? Es distinto del valor nulo. Es diferente de nulo. Si es diferente de nulo lo que yo encontré. ¿Qué significa? ¿Que lo encontré o no? ¿Qué dicen? Si este celu encontrado es distinto de valor nulo. ¿Aquí qué pongo? ¿Lo encontré o no lo encontré? Y lo encontraste. Porque si es distinto de nulo significa que es un celu que tiene valores. Entonces aquí adentro estaría bueno que pongamos un cartelito para que ustedes vean. Lo encontré. Lo encontré. Y bueno, aquí mostremos el celu correspondiente. En caso contrario, podría mostrar un mensaje a ustedes de error para probar nada más. Para que digan no se encontró el ID. Se encontró ese ID. ¿Sí? Ahí está. Guardamos, ejecutamos y ahí está. No se encontró. Y queda mucho mejor que mostrar nulo por la pantalla. ¿Estamos bien? Ustedes cuando no lo lleguen a encontrar estaría bueno que su aplicación muestren un mensaje y no muestren nulo. Porque si ustedes ven en una aplicación ven nulo, los usuarios no entienden que es nulo. Pero ellos iban a entender que significa, ah, no se encontró el ID. ¿Sí? Ah, bien. Eso se entiende mucho mejor. Por eso yo hago aquí esta validación. Que la podrían hacer. ¿Bien? Así ya van preguntando más cosas, digamos. Si es distinto de nulo, lo encontré. Pero si no, obvio que no lo encontré. Y mostrar el mensaje más bonito. ¿Se entiende? Bueno, yo en mi caso lo voy a encontrar porque voy a poner un ID 2, por ejemplo. Es para probar, ¿no? Yo le mando 2 asimilando el caso ideal que sí lo encontré. Y aquí está el celu que me está devolviendo el método. Perfecto. Entonces, este método, si dan cuenta, está devolviendo un celular. ¿Sí? Obvio, si coincide, si entra por este if, obvio que va a cargar información de un celular, de esa C, en esta variable. Pero si nunca lo llega a encontrar, entonces el celu va a devolver nulo. Porque acá dice nulo. ¿Se entiende? Entonces, esto sería como encontrar un celular por un cierto criterio, por el ID. Ahora, si yo les digo créeme uno por ID por marca, sería prácticamente lo mismo. Me crearía algo así. Vamos a crearla para que ustedes tengan. Copiamos y pegamos. Esto también quiero que me retorne un celular, pero esto va a ser por marca. ¿Sí? Por una marca específica. ¿Bien? Pero lo que tienen que tener en cuenta aquí, que al buscar por marca, díganme, ¿ustedes van a encontrar un solo celular si buscan por marca? ¿O van a encontrar varios celulares? Eso es lo que quiero que se pongan a pensar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda por marcas de celulares, ¿voy a obtener uno o voy a obtener varios? Porque, por ejemplo, ¿la marca de qué tipo es primero que todo? ¿La marca de qué tipo es? ¿Qué estamos trabajando? Si ven en su modelo, la marca es de tipo string. ¿Bien? Si es string, yo, por ejemplo, esta marca puede tener marca Samsung. Este puede tener marca Samsung. Este marca Motorola. Este puede tener marca... Bueno, no sé, cualquier otra. ¿Sí? LG. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo te mando a buscar la marca Samsung, no siempre me vas a obtener un solo celular. Entonces, ustedes aquí no me podrían decir que esto devuelve un celular. Lo más lógico es que podrían decirme, che, Cristian, devuelve una lista de celulares. O sea, los celos que encontré con esa marca. Porque usted dice que puede devolver varios. Me devolvería a este celu, a este, y a este. ¿Sí? A ese y a ese. O sea, un conjunto de celulares podría devolver. ¿Se entiende? En cambio, por el ID era más restrictivo, porque los celulares, cada uno tiene un código. O sea, tenía el código 1, el otro el 2, el 3, y así cada uno tiene distinto. Obvio que voy a obtener por lo menos uno o ninguno. ¿Se entiende? En cambio, si buscas por marca, ya el criterio vas a obtener un conjunto de celulares. Podés obtener un conjunto de celulares, como también podés obtener una lista vacía, sin ningún celular. Bien, pero eso ya lo vamos a analizar. Puede devolver cero celulares, puede devolver un celular, o pueden devolver dos celulares, o pueden devolver tres, o la cantidad que quieran, de acuerdo a la marca. Entonces aquí, pensándolo bien, esto no devolvería, entonces, ¿estamos de acuerdo que no va a devolver un celular? Ahí. ¿Están de acuerdo ahí que no vamos a devolver un celular? Bien, estamos de acuerdo. Entonces no va a devolver un celular. Ah, Cristian, no. Devuelve una lista. Ah, bueno, pone list. A menor, mayor. A menor, mayor.